Por otra parte, también en el mismo contexto, en las clases de nivel básico medio superior, pues darán clases de chino mandarín en escuelas públicas de Chihuahua. Más de mil escuelas públicas en Chihuahua son bilingües, pues imparten a los estudiantes clases de inglés. Próximamente impartirán también de clases del idioma chino mandarín, anunció Educación. Más de doscientos ochenta y seis mil estudiantes en más de mil escuelas de Chihuahua estudian inglés. Ya conocer esta mañana en Ciudad Juárez es el subsecretario de Educación Horacio Chavarría. En conferencia de prensa ante los medios de la frontera, el funcionario estatal dijo que antes se pensaba que las escuelas bilingües podían ser solo privadas, pero dijo que ahora algunas escuelas públicas también manejan dos idiomas. Indicó que en este año se aplicarán más de treinta millones de pesos con recursos federales que administra el Estado para alcanzar el mayor número de escuelas que imparten inglés a los menores estudiantes. Indicó que este año, además del inglés, implementarán clases de chino mandarín por ser el idioma número uno de habla en el mundo, pues más de mil millones de habitantes lo emplean. Dijo que analizarán las escuelas que se encuentran en niveles más altos de inglés para que ahí den clases de mandarín. Agregó que de las cincuenta instituciones, la mayoría estarían en Juárez. Y obviamente pues a uno no le, pues digo, dios no piensan. Un suprafinismo.